Tres altos cargos de las empresas que compraron la planta de Cacaolat en Utebo han declarado hoy en los juzgadores Zaragoza. Están acusados de estafar procesal al no cumplir las condiciones impuestas por el juez cuando adquirieron la factoría, entre ellas realizaron una inversión de 4 millones en la fábrica. En su declaración han asegurado que sí cumplieron. Los trabajadores que fueron despedidos en su totalidad aseguran que ese dinero nunca llegó. Es Sol D'Aurella, presidenta de Covega, concesionaria de Coca-Cola en España. Hoy estaba llamada a declarar por un presunto delito de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores. Junto a ella también han declarado el director de Coca-Cola, Víctor Rufat, y el director general de Cacaolat, Zanzes Lluc. Representan a una de las tres empresas que en 2011 compraron la antigua planta de Cacaolat, Salí en Utebo. Entonces se comprometieron a realizar una inversión de 4 millones de euros en la planta. Han asegurado que dicha inversión sí se hizo. Se ha dicho que por parte de alguno de ellos, de los imputados, que se había hecho la inversión en Utebo, la indicada en el plan industrial, en la oferta. Y bueno, han quedado de alguna manera en justificarlo. Me imagino que en estos días aportarán la información que tengan ellos o el modo de hacerlo. En cambio, los trabajadores aseguran que no se invirtió en mejorar la planta de Utebo. Nosotros invertir en algo productivo, en algo que haga competitiva la planta, no vimos nada. Una aplicación informática para controlarnos, poco más, gestión, SAP y poco más. O sea, tecnología para producir y para poder abratar costes, ya la justificarán, si pueden, claro. Los 56 trabajadores que entonces fueron despedidos pusieron la querella contra las empresas compradoras. Consideran que cometieron un grave delito por no cumplir con las condiciones exigidas por el juez. El interés de los nuevos propietarios, aseguran los empleados, era desarrollar la planta de Barcelona, pero no la de Utebo. El próximo miércoles 11 declararán representantes de las empresas Damm y el Fondo de Inversión Victory, las otras propietarias de Sali. Gracias.